Hola Mesh, yo soy Fancy con un nuevo review El día de hoy les traigo otra muñeca de FailFix que espero que les estén gustando las reviews de esta semana y pues el día de ayer checamos a la que era DJ y hoy nos toca revisar a Loves Glam y Loves Glam pues según yo es como que la latina no sé, como que tiene un aspecto muy como que de buchona entonces pues ya no voy a hablar mucho de la caja porque ya la revisamos en el video anterior que si no han visto pues se los dejo aquí arribita o en la descripción y pues les voy a mostrar nada más el artwork de Loves Glam que se ve muy bonita sus colores son el negro y el dorado ok, ya está focando y pues básicamente la caja es la misma lo único que cambia pues es el artwork de Loves Glam ahí les dejo su texto y pues Loves Glam básicamente es como que la fashionista o el artista del grupo porque menciona la alfombra roja y todo y pues a diferencia de DJ ella va a traer un rizador de pelo para hacerle caireles y aquí están las tres versiones de ella ahora, como les dije la vez anterior es casi imposible saber cuál te va a tocar pero en el caso de Glam no sé si sea solo ella o es esta muñeca en específico a lo mejor está mal puesta la máscara pero se logra ver un poco por dentro la sombra de ojos por debajo en color rojo pero les digo no sé si a lo mejor solo sea Glam porque ya chequé las demás y con las demás es imposible saber cuál te va a tocar sin embargo con ella sí y pues lamentablemente la de sombra roja por abajo del ojo es la básica muy bien pues voy a pasar a abrir la muñeca y regreso en un instante y pues bueno yo ya estoy de vuelta para ustedes fue un segundo pero para mí fue un infierno abrir esa caja que de verdad espero que si continúan con una segunda wave o lo que sea mejor en ese empaque porque la verdad es horrible creo que bastaría con que no le pongan tanto silicón porque eso es la verdad lo que da mucho trabajo y pues bueno aquí está nuestra fail fix latina y pues vamos a ver su cara su cara de desarreglada y de zarrapastrosa tiene unas cejas un poco doradas son más castañas pero tienen como que en la punta está dorado y pues ahí está todo el maquillaje corrido lo mismo con los labios y su cabello básicamente está igual que el del anterior el de la DJ tiene sus chorritos y tiene atorados sus zapatos, sus aretes y demás en lo que es su cabello le voy a poner la máscara que en este caso es como doradita y lo que no hice ayer es empujar hasta que escuchemos clic ahora lo que les decía a diferencia del DJ si se puede ver un pedacito de su ojo el de la cara pues ya la original no de la máscara sino de la cara y se ve un poquito de la sombra roja que se pone debajo de los ojos y pues bueno eso nos indica que es la normal vamos a ver si es cierto y si así es nos tocó la del día porque tiene su vestido simple y sencillo ok aquí está es un vestido corto con detalles enlorado tiene sus sombreras aquí está por atrás y me gusta que las sombreras está recortado en la forma de estos como pétalos como hojitas le da una vista bastante buena y pues como les mencioné las muñecas pues tienen articulación completa en las muñecas en los codos en los hombros cadera y rodillas aunque el de la rodilla es un poco bueno se siente un poquito guango pero pues está bien en general muy bien pues ahora sí voy a proceder a quitarle todo lo de su cabeza y lo que estoy observando es que tiene los chorros como que más gruesos entonces vamos a ver qué tan fácil sale ok ya al fin pude sacar todo eso de su cabello y pues aquí están los zapatos son unos botines bastante bonitos con su cadenita y su detallado en dorado se ven bastante bonitos a pesar de que son muy sencillos aquí está el collar que es una cadenita dorada y los aretes que es lo que les decía esto estaba bien atorado en su pelo porque son muy delgaditos entonces estaba atorado muy bien ahora sí vamos a quitarle lo que es la máscara para ver su maquillaje y esto solo lo levantamos y la máscara queda ahí y aquí está su rostro como siempre esta línea de muñeca se me hace muy bonita con sus ojos de cristal y pues bueno aquí está ya ella bien maquillada nuestra querida Bushona sus cejas tienen un color castaño que se va dirigiendo hacia el doradito más hacia el centro sus ojos no sé si se alcanza a ver por la iluminación ahorita como cambié de habitación pues no sé si se alcanza a ver pero arriba en el párpado tiene un gris tirando un poquito para azul pero en general creo que es gris y arriba del ojo tiene café y hasta arriba tiene un doradito que se ve muy tenue y por debajo del ojo pues tiene sombra y rubor rojo los labios son en un tono nude un tono duraznito que casi no se ve pues como les digo en este caso me hubiera gustado mucho sacar la de noche porque la de noche tiene como que una tiara de esos como tatuajes dorados más o menos entonces me hubiera gustado mucho tener esa versión de la muñeca muy bien pues los otros accesorios que nos trajo fueron estas liguitas en color amarillo y los rizadores que pues la verdad rara vez funcionan los que traen las muñecas y pues tú se lo pones esto en sus chorros y se lo dejas un tiempo para que funcione y pues su su panfleto al igual que lo trajo en la la anterior donde te muestran que es lo que incluye te muestran que puedes tomar una foto del antes a la muñeca como quitar los accesorios como ponerlo de la máscara su peinado en como quitar la máscara así es como se debe de ver te dicen como utilizar los rizadores y dice toma un poco de cabello y enrédalo en la herramienta hasta que esté lleno ciérrala y espera de 5 a 10 minutos y retira la herramienta y dice repite hasta que enchines todo el cabello y pues básicamente eso es todo y bien en la review anterior les dije que yo quería meter al agua a la a la dj porque el producto pues estaba está bastante grueso sin embargo al peinar un poco a la dj si se quitó un poco el producto no por completo pero si lo suficiente para que quede decente entonces voy a peinar un poquito a glam para ver que tal queda muy bien pues ya regresé tuve que dejar de grabar porque la verdad si necesito un poco de fuerza para deshacerse del producto y pues así es como se ve nuestra Feint Fix Bouchonna con su cabello cepillado no le he puesto agua no le he puesto nada solo lo cepillé y pues algo que debo de comentar que no comenté ayer es la calidad del cabello y pues fuera de de todo la calidad es bastante buena o sea se siente bastante suavecito una vez que le quitas el producto queda muy suave y es bastante manejable ya vieron ustedes las fotos de ayer de como quedó DJ entonces la calidad es bastante buena es muy parecido a pues a que será puede ser como que el de Monster High en sus buenos tiempos creo que no le llega al de las OMG pero pues si es de bastante buena calidad y pues pues esta muñeca obviamente a la fuerza si creemos que quede presentable pues tenemos que meterla al agua esta es un poquito más rizada que la DJ y pues vamos a probar uno de los enchinadores a ver si es cierto que la verdad lo duro pero pues bueno supongo que como tiene el pegamento de fábrica pues debe de de servir mejor pero pues ya una vez que le quite el pegamento con agua caliente y con un poquito de shampoo pues yo creo que eso ya pues desaparecerá entonces dice que pongamos esto y esperemos de 10 a 15 minutos no se como va a funcionar pero en fin voy a aprovechar ponerle otro del otro lado aquí está la etiquetita que trae voy a ponerle alguna del otro lado y creo que ustedes no están viendo nada pero ahí está y pues no sé díganme en los comentarios que les ha parecido hasta ahorita la línea a mí me encanta y como les dije quiero buscar a la afroamericana porque fue la que más me gustó después de la kawaii la kawaii es mi favorita como creo que la mayoría fue la que más les gustó y mi segunda favorita es esa la afroamericana así que quiero buscarla porque esa sí o sí la tengo que tener y algo que mencioné ahorita en que le quité el cabellito algo que no mencioné perdón ahorita en que le quité el cabellito es que estas muñecas para lo que hacen y para la cantidad de producto que traen no sueltan cabello inclusive ayer en que estuve lavando con jabón a DJ no soltó demasiado cabello o sea soltó lo normal que esperarías que suelte una muñeca nueva porque todas las muñecas que son nuevas sueltan un poquito de cabello y pues eso es básicamente lo que soltó DJ no soltó gran cosa lo cual habla muy bien de estas muñecas por lo bien hechas que están la verdad se las recomiendo para los que les guste coleccionar muñecas o como les dije en Facebook pues yo ya quiero probar algo diferente porque pues hasta ahorita las únicas decentes pues han sido las OMG pero pues ya de las OMG pues ya tengo bastantitas aunque si quiero las Remix y si las voy a tener no se cuando porque antes quiero comprar las que será las Rainbow High antes de pasar malas OMG entonces eso también pueden estarán esperando en el canal próximamente pero pues por ahorita estamos con las fail fix igual pues los videos vamos a ir mezclando las reviews con los videos de Lifeless y pues ya posteriormente vendrán las Rainbow High y espero que pronto ya pueda hacer el review de las OMG Remix y pues bueno igual quiero adelantarme a diciembre porque con la situación pues de esa situación mundial que no puedo mencionar porque pues Youtube me censura pues no sabemos como vayan a estar las compras de Sembrinas entonces me quiero adelantar a eso también muy bien pues yo creo que ya puedo quitarle los rulos para ver que tal queda y pues más o menos como les digo creo que como tiene el gel pues eso ayuda ayuda mucho a que mantenga la forma pues ahí como que más o menos y pues bien esta fue mi review de Fail Fix Loves Glam espero que les haya gustado recuerden su pulgarcito arriba suscribirse y además visiten nuestra página de Facebook para más noticias de muñecas y juguetes y al igual que la vez anterior quédense al final para ver las fotografías de el después de la muñeca por mi parte es todo yo soy Fancy y hasta la próxima Gracias Next Gracias Next Gracias Next Mira otro vídeo por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!